hola qué tal soy marcela arenas reyes de hispana realizada puntocom y quiero darle la bienvenida a un nuevo episodio de inspiración hispana mi invitada especial del episodio de hoy es nadia valdivieso una mujer sensible creativa y con un fino sentido para combinar colores formas y emociones a través de la decoración con flores es capaz de hilar genuines expresiones de felicidad y celebración entre el corazón de sus clientes y los invitados de una boda cumpleaños o cualquier otra reunión especial a través de un arreglo floral que engalane el centro de una mesa acompañe el pastel o la entrada del salón comenzó su vida profesional en su natal tierra de ecuador en el mundo de la moda los textiles y la confección pero el destino la trajo hace más de 20 años a los eeuu y aquí justamente en atlanta decidió incursionar en el mundo de las flores naturales su empresa se llama artística nadie a bienvenida inspiración hispana muchas gracias por aceptar nuestra invitación gracias marcela muchas gracias yo muy honrada y muy feliz de poder compartir mis experiencias inspirar ayudar guiar lo que sea necesario estoy lista y dispuesta no sólo ahora en entrevista sino más adelante en cualquier cosa que se les ocurra hacer tengo en tu equipo nadie a cuéntanos qué es qué tan diferente se te hizo la vida luego de mudarte aquí a los eeuu la vida es es bastante diferente tiene diferencias que digamos pequeñas diferencias que la larga van marcando una gran diferencia extrañas su familia extrañas tu comodidad tus cosas listas tu vida organizada de otra manera aquí tienes que llegar y tienes que tú hacer todo quieres tu café pues hazlo y todo funciona de su manera y uno aprende a desarrollar otros skills que tenía pero que no les que les tenía quietos como aprender a cocinar me encanta la cocina y aquí disfruto disfruto el tiempo de cocinar me encanta me invento cosas es es bonito esa es una de las cosas que me ha gustado digamos de mis cosas personales nuevas en este país me gusta la organización me gusta la tranquilidad me gusta la forma como uno puede ser uno mismo y puede adentrarse en uno mismo tiene ese tiempo y esa oportunidad tiene ese espacio de adentrarse en uno mismo cuáles son los sacrificios que tienes que afrontar cuando dejas a tu país y llegas a uno totalmente diferente el aprendizaje de las costumbres el aprendizaje del idioma a pesar de que tú vienes o en mi caso con unas buenas bases del inglés es diferente el inglés que aprendes en la escuela que te enseña la profesora cuando vienes acá y la pronunciación es totalmente diferente el uso de las palabras es diferente entonces se toca comenzar y uno tiene que lanzarse y a ratos es frustrante porque tiene mil ideas en su cabeza que quiere decir para encontrar las palabras en inglés es como que o mejor no digo nada y tiene que lanzarse y uno sabe que muchas veces la pronunciación no es la perfecta pero pero no importa si es que uno tiene pena de pronunciar las palabras con acento o de una manera tal vez incorrecta o usar la palabra equivocada simplemente lo que está haciendo es limitándose a seguir aprendiendo y mientras más pronto uno rompe esa barrera más rápido está con el resto de la sociedad a la que uno está viniendo a vivir ¿Cómo pasaste del mundo de la moda, de las telas y la costura a los arreglos florales y a la decoración de ventos? Yo creo que tengo el diseño en mi sangre, en mis venas, toda la vida me ha gustado todo lo que tenga que ver con diseño, diseño de interiores me encanta, diseño de vitrinas y espacios me encanta toda mi vida ha estado relacionada con cualquier tipo de diseño me encanta fijarme en el diseño de los zapatos, por ejemplo la tecnología ahora en cuanto a los zapatos o las chaquetas o la ropa deportiva es increíble porque uno ve un pantalón con un bolsillo aquí o acá pero el momento que tú analizas el diseño y todo lo que pensaron para fabricar ese producto es maravilloso, es lindo entonces básicamente el diseño ha sido siempre lo que ha estado en mí como te contaba en mi biografía, el diseño de la ropa, desde que era pequeñita me acuerdo tengo fotos y revivo esos vestidos que me hacían luego de que iba a escoger las telas con mi madre y me encanta entonces cuando tú vives el diseño dentro de ti, lo expresas en cualquier cosa que tengas en tus manos llámese telas, en telas encuentras colores, texturas, variedades, combinaciones me encantan los colores, para mí el mundo son los colores vivo con los colores, colores de flores, colores de telas, colores de la naturaleza entonces es ir mezclando esa habilidad o esas cosas que te gustan con el día a día con lo que se te va presentando me encanta por ejemplo salir al jardín y encontrarme una ramita o un palito y a eso convertirle en un accesorio o una parte de mi arreglo es lindo porque estás combinando el arte con la naturaleza y eso realmente me gusta ¿qué tan difícil es para una mujer hispana emprender un negocio en los Estados Unidos? no puedo decir que sea imposible, tampoco puedo decir que sea fácil de pronto uno puede pensar que es más fácil en su país porque está en el medio de uno pero por otro lado aquí uno tiene más oportunidades de desarrollarse y aprender y encontrar lo que realmente le gusta y cómo puede emprender en algo en ese mercado gigantesco entonces yo te diría que yo no le veo que es difícil lograr tener, perseguir tus sueños y hacer lo que te gusta y qué satisfacciones genera ser tu propia jefa, empleada, gerente y hasta que te sirvas tu propio café ¿sabes qué es lindo? a mí me encanta estar en todo el proceso me gusta desde el inicio entonces el procesar las flores o el preparar los floreros es lindo el hacer un, digamos, estás haciendo un evento el ver tus arreglos, el ver tu creación puesta sobre las mesas o en las manos de la novia es como que labor cumplida ok, hice, esto es lo que estaba en mi cabeza, esto es lo que hice es lindo, me toca hacer como tú dices, haz el café ahora, por otro lado, me mantengo también vinculada con otras empresas es grande, trabajo para otras cuatro empresas no al mismo tiempo, pero a veces tengo contratos con la una o a veces con la otra entonces me ha funcionado bastante bien y cada una de estas empresas me da una lección diferente cada vez yo trabajo para sus eventos entonces la una es una empresa que hace eventos en los principales hoteles eventos mucho más grandes y más elegantes tengo la otra que es de una señora pakistaní que ya hace unas bodas muy a su estilo en donde aprendo mucho también tengo otra empresa que hace las decoraciones de un club de un country club aquí entonces el detallito para madres, el detallito de Easter los huevitos de una mesa, los conejitos de Navidad todas las decoraciones me encanta tengo otra empresa que hace todo lo que es un poco más rústico y más urbano entonces me encanta también o sea, de cada una sigo yo aprendiendo y sigo nutriendo mis conocimientos y me voy ampliando en todo el mundo de hacer un evento el momento que uno está haciendo un evento está combinando todas esas cosas las texturas, los colores, la mesa, qué necesita la novia cómo está la ambientación del resto entonces son muchas piecitas que se juntan que son importantes son detalles que se juntan que son muy importantes supongo que ser organizada es totalmente indispensable para hacer el trabajo que tú haces ¿correcto? porque hay que pensar en tantos detalles es verdad y no siempre no siempre es fácil porque la mentalidad un poco más digamos la parte más artística no está totalmente vinculada con la parte organizada no es que digo que no pero cuando tú estás en la parte de crear estás enfocada en eso y luego obviamente tienes que tomar atención y cuidado a todos los detalles porque quieres que todo sea perfecto la puntualidad es otra cosa que es indispensable o sea, eso es algo uno tiene que aprender mucho eso en nuestros países nosotros somos un poco más relajados estamos tarde bueno, no importa todo el mundo siempre está tarde aquí no aquí es súper importante la puntualidad y específicamente en eventos tú tienes que estar antes del tiempo que tienes que estar para que todo esté bajo control ¿cómo llegan las flores a tus manos? ¿y cuáles son las preferidas para tus eventos? mira, las flores yo tengo aquí un hostel que me mima mucho y me da todo lo que necesito entonces él se encarga de encontrarme mis flores en Ecuador bueno, en Ecuador básicamente las rosas en Colombia las hidrancias o viene de California muchos otros productos de Costa Rica de las tropicales de Guatemala igual las tropicales tengo mi parte de flor cubierta ¿cuál es la flor preferida? a los clientes mira, es tan variado y es hermoso porque hay gente que ama las rosas y no le importa más que tenga rosas no le importa ninguna otra cosa hay otra gente que dice quiero mi vento pero no quiero rosas ahora está usándose mucho todo lo que es rústico muchas hierbas muchos greenery pero en general la gente ama todas las flores ama todos los colores disfruta es increíble cómo las flores pueden cambiar la cara de una persona se irradia se ilumina el momento que recibe una flor o que simplemente que está viendo y se presta ese momento de mirar esa flor o de oler es como que todo el mundo se detiene y esa persona por ese segundo se enfocó en la flor disfrutó de esa flor y siguió su vida es interesante ¿cuáles son las espinas? o sea los obstáculos que se te han presentado en tu camino al éxito el éxito uno persigue todos los días el éxito es la satisfacción que uno tiene de lo que está haciendo y de sentirse realizado con lo que hace no de cuánto dinero está haciendo porque si es que esa es la medida entonces uno nunca llega porque nunca está en donde quiere siempre quiere estar haciendo más cosas invirtiendo cambiando esto y el otro el éxito me parece que es que tú vas construyendo cada día con lo que tú vas haciendo tener una vida exitosa tener un pensamiento exitoso es importante puedes sentirte exitosa el momento que compras tres flores en el supermercado y le pones en tu mesa y disfrutas de tus tres flores entonces el éxito es una manera de vivir ¿cuál sería el consejo más adecuado para aquellas hispanas que están llegando en búsqueda o persiguiendo su sueño americano? yo creo que es importante llegar y adaptarse al medio también es muy importante ser organizados perseguir un objetivo y no dejarles en veces que es más fácil irse por algo que está más a la mano pero si tú tienes tu ideal y tu sueño no importa el tamaño de los resultados que vas a conseguir creo que es importante que luches por ese sueño que vivas con ese sueño porque eso es lo que a uno le mantiene buscando opciones y le mantiene con esa energía de saber que va a conseguir lo que está buscando si tuvieras que regresar a tu bella ecuador que aprendizaje te llevaría de este país me llevaría principalmente el orden me encanta porque el orden te da tranquilidad entonces una manera de vivir tranquilo es vivir con orden me llevaría aprendizaje de trabajar duro de ser tu jefe y hacerte hasta el café uno aprende en realidad a que tiene que hacer todas las cosas que tiene que hacer para que funcione su sueño o su tarea y aprendería que uno tiene que ser fuerte en la vida y tiene que simplemente mirar adelante y seguir ¿te sientes una hispana realizada? sabes que sí realmente estoy en lo que me gusta hago lo que me gusta disfruto mi vida ¿qué aspectos de tu vida profesional servirían de inspiración para otras hispanas? sabes que veo muy importante uno no estar solo el trabajar en equipo el buscar gente que te motive que te apoye que te escuche y trabajar entre personas que están en lo mismo que quieren ayudarse y escucharse y motivarse y aplaudirse o darse una palmadita cuando no todo fue como debía esa me parece que es una parte súper 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 importante para uno seguir avanzando es más fácil avanzar entre algunos que avanzar uno solito para conocerte mejor Nadia respóndenos en breve ¿tu aroma floral favorito? me encanta el olor de las gardenias creo que es mi favorito ¿la flor que jamás regalarías? no existe flor que no regalaría porque es como decir el abrazo más feo no hay abrazo feo todos los abrazos son ricos y a uno le gusta un abracito con cariño de otra persona igual en las flores todas tienen su belleza y todas tienen su finalidad entonces para mí no existe una flor fea o una que no regalaría nunca ¿es cierta la frase si no quieres espinas no aceptes rosas? por el contrario yo creo que las espinas protegen la delicadeza del arroz y en realidad las espinas si tú no te les acercas o sabes cómo manejarles no te afectan para nada las espinas son parte de la vida y son parte de la belleza del arroz ¿cuál es tu mantra? vivir con amor dar una sonrisa uno tiene tanto amor dentro de uno que puede compartir con la persona que pasa por el lado de uno con una simple sonrisa muchas personas son felices con eso porque no reciben uno en su vida o en su día al menos entonces para mí el sonreír el mostrar compasión o amor cada día es mi vida es lo que me gusta es lo que hago todo el tiempo hacia el resto del mundo digamos hacia el resto de personas Nadia te agradezco inmensamente por aceptar nuestra invitación y por compartir algunos secretos de lo que te ha funcionado a ti en estos 20 años que llevas aquí en los Estados Unidos muchas gracias Marcela te agradezco un montón muchas gracias gracias por tomarme en cuenta para tu revista y por darme este lindo tiempo fue un placer tener a Nadia como la hispana que nos inspira esta semana las invito a que se suscriban a nuestro canal aquí en YouTube para que no se pierdan un solo episodio de hispanas que están marcando la diferencia aquí en los Estados Unidos muchísimas gracias por escuchar y nos vemos la próxima gracias chau